Hoy en Toto por el Mundo nos hemos pedido a donde? A Galicia, a mostraros la gastronomía gallega tan famosa al mundo entero Así que vamos allá Y empezamos con ostras y nos hemos parado en el puesto de Isabel Que ya es casi famosa, aquí la tenemos en los folletos de las ostras Y vamos a tomar media docenita de ostras Cuatro, ahora a comerlo, vamos a sentarnos Yo no quiero ostras, yo quiero navajas y mejillones Bueno, esto fue para abrir el estomago Ahora vamos a buscar un sitio buenísimo para comer una marescada gallega Ahí vamos Ya hemos conseguido una mesa en restaurante Oportón Vamos a comer una marescada No hemos conseguido acabar, quedo este plato de gampas, pero... Para cenar Para cenar Tanakh Han Ha cooling Pan